Luego de 10 años al frente de la Universidad de Antioquia, sede Sonzón, el ingeniero Sergio Rodríguez Pérez asume nuevos retos en otra sede regional del Alma Mater. Dentro de los nuevos retos que asumirá el, hasta esta semana, director de la sede Sonzón, se encuentra el establecimiento de una ciudad de la universitaria en el nordeste antioqueño. Después de haber tenido la oportunidad de dirigir durante 10 años la sede Sonzón de la Universidad de Antioquia, surgió una nueva posibilidad laboral dentro de la misma universidad y pues la verdad yo solicité a la rectoría que me dieran la oportunidad de estar en la sede Amalfi, que en este momento está sin director, pues la anterior directora renunció y además en esa sede Amalfi, en esa región del nordeste, la Universidad de Antioquia tiene un proyecto especial. Empresas Públicas de Medellín va a donarle a la Universidad de Antioquia el campamento de PORCE3, una hidroeléctrica, y la intención de la universidad y de la gobernación de Antioquia es transformar ese campamento EPM en una gran ciudad de la universitaria, donde posiblemente también confluyan el tecnológico de Antioquia y el politécnico colombiano Jaime César Cadavid, todo pues bajo la dirección de la Universidad de Antioquia. Solicité a la rectoría que me dieran la oportunidad de liderar ese proyecto y el señor rector pues consideró que yo podía ser la persona que dirigiera esa tarea. Un balance más que satisfactorio es el que entrega de su paso por la sede Sonzón, al igual que de su relación con las diferentes instituciones del municipio y con la comunidad en general. Recibimos una sede pues pequeña y logramos el crecimiento en número de estudiantes, el crecimiento en infraestructura, creo que hemos ido como logrando que el tema de la educación superior como factor importante en el desarrollo regional pues se vaya posicionando y que la gente vaya creyendo finalmente y entendiendo que es muy importante que un número cada vez más alto de jóvenes de la región se formen en la universidad y más en la Universidad de Antioquia. Recibimos una muy buena relación con los estudiantes, con los profesores, con la comunidad sonsoneña y de toda la región páramo, muy buena relación y mucho agradecimiento con todos los alcaldes con los que me tocó trabajar y en especial con el doctor Ode Zuluaga en esta actual administración. Recibimos muchas satisfacciones y pese a la ocasión también para agradecer al canal Sonzón TV, aprendí mucho de televisión estando pues ahí metido dentro del canal haciendo algunos programas y también con estas notas que permanentemente y de manera muy amable el canal Sonzón TV siempre nos concedía o nos hacía para llevar ese mensaje universitario a toda la comunidad de Sonzón. Se espera que en el transcurso de esta misma semana la Universidad de Antioquia nombre el nuevo director para la sede Sonzón.